Hola que tal amigos, muy buenos días el día de hoy es 11 de marzo del 2020 hace unos hace aproximadamente mes y medio compramos este ejemplar que se llama Genaro es un perro muy grande que va a ser el estándar mide 70 y algo a la cruz más de 71, lo vamos a medir bien porque el día que lo medimos fue cuando llegó y no era tan quietecito como ahorita pero lo que hemos hecho es convivencia con el convivimos algún tiempo con el lo sacamos a pasear y ya es más tranquilo, más obediente, lo vamos a medir bien, pero es un perro muy grande, lo vamos a llevar ahorita vamos a salir ya para la federación, espero que nos vaya muy bien y vamos a grabar allá también, cuando estemos a punto de entrar, si nos permiten grabar la prueba bueno, pues se la compartiremos pero esa es la la situación ahorita que estamos saliendo a la federación a la prueba de temperamento de Genaro yo creo que la va a pasar muy bien tiene muy buen temperamento muy buen manejo yo no creo que haya problema pero los mantendremos al tanto cualquiera que sea el resultado si no la pasa también la subimos no hay problema por cualquier situación puede que lo descalifiquen pero bueno la intención es ir y hacerle su prueba yo creo que no va a haber ningún problema así es que nos vemos más tarde que tal amigos vamos a empezar ya estamos a unos minutos de hablarnos van a empezar vamos a empezar el recorrido para para ver el temperamento ya estamos aquí en la federación de volada me vine a grabar este segmento pero ya estamos a a minutos de que nos llamen vamos a voltear la cámara y ya empezó el recorrido así es que seguimos en contra aquí estamos iniciando el recorrido de información nos van a dar la información de todo el recorrido que es en cada punto ahí nos hacen unas preguntas la juez es la que nos está guiando ahí nos va a preguntar algunas cosas de nuestro perro vamos a caminar hacia lo que ellos nombran el amigo despistado este amigo nos saluda sin voltear a ver al perro sin molestar al perro simplemente nos hace un comentario y pasa de largo y le nombran el amigo despistado pasando ese amigo que nos saluda nos encontramos al amigo curioso así le nombra la juez esta amiga curiosa en este caso es una amiga curiosa nos saluda verbalmente y al perro le da el dorso de su mano y le acaricia el lomo el perro debe estar tranquilo sin agredir de ahí caminamos hacia la parte de los arbustos ahí hay una persona con un recipiente lleno de canicas quien va a hacer ruido nos vamos a dar nos vamos a poner dándole la espalda a la persona la persona hace un ruido es lo que nos explica en ese momento la juez nos explica también que si el perro se espanta tenemos algunos segundos para reponerlo y guiarlo hacia la persona donde está haciendo el ruido el perro debe de tener la calma y el temperamento de soportar el ruido sin que salga corriendo y ahí pasamos a otra persona que está ahí esta si la alcanzamos a ver esa persona hace un ruido con una lámina también nos explica que nos tenemos que posicionar dándole la espalda la persona hace el ruido el perro tiene que soportar ese ruido sin que se espante sin que salga corriendo es lo que nos explica ahí la juez si el perro se llega a espantar o llega a sobresaltarse por el ruido lo podemos reponer llevándolo hacia la persona que hizo el ruido si el perro camina hacia donde está la persona la juez nos califica y pasamos al otro punto el otro punto es una persona que está sentada y la alcanzamos a ver una persona que está sentada con un paraguas vamos a caminar hacia donde está ella hay dos puntos de referencia nos paramos en el punto primero de referencia la juez nos indica que avancemos avanzamos la persona abre el paraguas ahí nos explica la juez es que si el perro igual se sobresalta se espanta lo podemos recuperar el temperamento del perro es de que se recupere de algún ruido fuerte o de algún movimiento brusco como es el abrir una sombrilla de repente si el perro se llega a sobresaltar bueno se puede reponer la idea aquí que el perro no salga corriendo que el perro aguante el ruido y que vaya a reponerse que vaya a investigar que es el ruido de esa manera se hace la prueba nosotros lo podemos apoyar con dándole ánimos diciéndole alguna palabra positiva al perro para que se recupere de ahí caminamos hacia dos partes que ahí ellos le nombran el piso falso en un tramo es una lona que está sobre el piso tenemos que caminar el perro sobre la lona y más adelante hay una una serie de mallas igual caminamos el perro sobre esas mallas sin que el perro se espante una vez que caminamos en esas dos partes en esas dos secciones pasamos a otra sección donde está igual unas referencias ahí nos explica la juez que llegamos a pararnos ahí en la referencia cuando ella nos da la indicación avanzamos y no tenemos que pasar la segunda referencia ahí de ahí para atrás el perro debe de defender ella le va a hacer una señal al figurín el figurín va a salir en estos momentos se va a entrar a cuadro y el perro ahí tiene que defendernos el temperamento de defender ahí vemos al figurín que sale y ahí el perro nos tiene que defender de una posible agresión esa es la prueba de temperamento de calma de estar tranquilo de estar equilibrado a no morder una persona que no le está haciendo nada a defendernos a una persona que nos agrede ahí ya empezamos la prueba de temperamento congenaro el juez que está a mis espaldas ya checó sus datos su chip sus papeles y está esperando a la juez que acaba de hacer sus anotaciones del perro que pasó primero se acerca la juez conmigo y me empieza a entrevistar me pregunta de la edad del perro que si somos criadero o caza y me hace una serie de preguntas con relación al perro me pregunta que si el perro es agresivo preguntas de rutina simplemente son preguntas que uno puede contestar con facilidad ahí vemos que ya avanza el juez que ellos le nombran el juez el amigo despistado un amigo que nos puede saludar en la calle sin importarle que llevemos un perro ahí me hace comentarios del perro pero no le hace caso al perro simplemente se pasa de largo ahí viene la amiga curiosa ella si toca al perro y también el perro muy tranquilo no pasa nada me voy hacia la otra parte donde está la persona escondida le doy la espalda ahí y hace el ruido ahí hace el ruido el perro se sobresalta y lo repongo a que vaya a investigar el perro no se espanta no sale corriendo la juez me dice que adelante y voy a posicionarme en la otra parte ahí igual hace sonar su lámina el perro igual se sobresalta pero sin ningún problema va a investigar ahí la juez me dice que adelante ahí me dice que adelante también que camine yo abren el paraguas el perro igual se sobresalta pero se repone va y toca con su nariz la paraguas ahí la juez me me dice que avance fue muy rápida esa prueba yo pensé que iba a ser más tardado ahí camino sobre la lona después camino sobre la malla y me posiciono enfrente de la referencia ahí le hace la prueba la señal figurín sale y empieza a provocar el perro defiende inmediatamente el figurín se va porque igual no tiene ninguna protección y ahí termina su prueba de temperamento de genaro ahí me dice que ya terminó y avanzamos caminamos 107 108 109 109 que tal buenas tardes vamos llegando de la prueba de temperamento con genaro afortunadamente aprobó nos dieron nuestro título este es el título que nos dan de aprobación de la prueba de temperamento posteriormente hacemos la anotación en el pedigree y trabajó trabajó muy bien y bueno es el término del video lo vamos a editar lo que hicimos en la mañana lo poquito que pudimos grabar allá y la prueba ya que fue a las 2 terminamos ya muy tarde con mucha hambre y salimos corriendo ahí de la federación pero ya muy contentos con el título de genaro muy buen perro y seguiremos con los videos vamos a tratar de de calificarlo en Pepe que es perro de protección pero pues poco a poco lo vamos a ir llevando este año a lo mejor va a ser de competencias con genaro hasta la próxima